N-I-C-K Nici-nici-nici-yami Mesías Playing Skills Una llamada Pa' decirte que te extraño Yo no sé a quién engaño Si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito Me tiene loquito a mí No me dejes solo Baby tú vales más que el oro Yo hago todo por ti Lo que sea por ti Dile y con como dice el coro Solito 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 No tengo a nadie Estoy solo Solito 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 No tengo a nadie Estoy solo Desde que te fuiste esta casa se siente sola No quiero estar sin ti Ya ni quiero escribir Yeah Nadie me saque una sonrisa Ni la dejo media de risa Fuerte no me dejes lonely Estoy esperando mi avisa Sigo aguantando dolor Porque no hay tanto a mí I won't give up on you And you won't give up on me Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Estoy solo Solito 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 No tengo a nadie Estoy solo Solito 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 No tengo a nadie Estoy solo Ella noche yo no pude evitar Salí de tragos y me puse mal Yo no sabía que se me iba a pasar Yo quería hablarte ponerte mi parte Tú sabes que me gustas, baby A mi corazón le faltas, baby You're the one that I've been feeling lately And my heart beats you like crazy Hoy sigo aguantando dolor Porque no estás junto a mí I won't give up on you And you won't give up on me No, 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 no No, 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 no No, 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 no Whatever you do, I'm asking you, don't leave me Solito, solito No tengo a nadie Estoy solo Solito, solito No tengo a nadie Estoy solo